Gracias a la vida Él me ha dotado Me dio dos cruces de voz Que cuando los abro Perfecto, distinto Lo negro de lo blanco Y el alto cielo Su fondo es brillando Y en las multitudes La mujer De su amor Gracias a la vida Que me ha dado tan fort Me ha dado un dolor Me dio dos cruces de voz Cada noche y día Grillos encantarios Marmillos turbinos Marmillos turbinos Y la voz pa' invienta De mi piel que eres amado Marmillos turbinos Marmillos turbinos Marmillos turbinos Que me ha dado tan fort Me ha dado el sonido Marmillos turbinos Marmillos turbinos La vida de la alma, la de la que estoy llamando, gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al fuego tan lejos del mar, cuando miro el fondo de tus ojos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la mancha de mis pies cansados. Música 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 Música